Nuevos aires se viven en la política nacional. En un hecho inédito en la historia, el presidente de la República sostuvo una reunión de trabajo en un recinto legislativo. No quisiera equivocarme, pero yo no recuerdo la visita de ningún presidente de la República al Senado de la República que no haya tenido fines protocolarios. Y es que los presidentes solo habían acudido al Congreso de la Unión el día de su asunción al poder y a rendir su informe de gobierno, pero esta vez la visita fue para seguir afinando el Pacto por México. Para trabajar en todo lo que viene hacia adelante y que está determinado en el pacto que hemos celebrado entre todos los aquí involucrados. El encuentro fue privado entre el presidente de México, senadores, diputados, presidentes del PRI, PAN y PRD, así como miembros del Consejo Rector del Pacto por México. Yo aplaudo este día, creo que es un día importante para México, para la democracia, para la pluralidad que vivimos en estos tiempos. Es una reunión inédita donde el presidente vino aquí con el Consejo Rector del Pacto por México a tener un diálogo franco y abierto con todos los representantes. La visita de Peña fue en la víspera de las plenarias del Congreso de la Unión, aunque los legisladores negaron que Peña les haya dado líneas sobre las leyes y reformas que deberán aprobarse en el próximo periodo ordinario que inicia en febrero. No entramos en temas sustantivos, no hablamos de ninguna iniciativa en particular, no hablamos de temas, hablamos de encontrarnos y yo creo que fue muy bueno. Lo dijimos con mucha claridad, no es un asunto de sometimiento, es un asunto de colaboración para poder concretar los 95 acuerdos que conforman el pacto. Fue un encuentro de dos horas, tiempo en el que el presidente hizo un breve recorrido por las áreas más representativas de la sede del Senado y después comer en privado con los legisladores. Rosa Nelly para Noticieros, Nuestra Visión.